¿Cuántas bolsas barrería? Primero, lo que yo basta primero A ver, no me digas Barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo Ay, de tanto desespero Segundo, lo que diría yo, segundo Barrería bien profunda ¿Cuántas bolsas sufres se ven por los bajos mundos? Si yo tuviera una escoba Si yo tuviera una escoba Venga, tu alma profunda Si yo tuviera una escoba ¿Cuántas bolsas barrería?